Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy Era202 y en este video les acerco información sobre el acto de recepción de 3 aeronaves Pampa para la 6ta Brigada Aérea. Tal como informamos en forma exclusiva días atrás, 3 y A63 Pampa 3, Bloc 2, numerales A701, A702 y A708, partieron desde la 6ta Brigada Aérea de Tandil hacia el sur. Y el día de hoy, la Fuerza Aérea Argentina llevó a cabo la ceremonia de reposicionamiento del sistema de armas IA-63 Pampa en la base aérea militar de Río Gallego. La misma fue encabezada por la gobernadora de la provincia, el ministro de defensa y el jefe de la Fuerza de Argentina. La reapertura de la 6ta Brigada Aérea y la designación de estas aeronaves en Río Gallego tiene como fin potenciar el despliegue de medios y personal de las Fuerzas Armadas en el sur del país, que se suman al despliegue del radar RPA-170M en la ciudad de Río Grande, así como también los trabajos de construcción de la base naval de Ushuaia para fortalecer la presencia nacional y mejoramiento de la logística de la Argentina en la Antártida y el Atlántico Sur. Todo esto sería acompañado con el traslado también de alas rotativas de la Fuerza Aérea que brindarían servicio de búsqueda y salvamento de ser requerido. Y bueno gente, este es el vídeo de hoy. Un ladrillo más. Ya sé, seguramente muchos acordarán que todavía faltan muchas cosas, pero darle vida nuevamente a la décima brigada es reconfortable.